Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada, ella despechada Se me acercó y terminé tocando tal punto Que tú gritándome, dando, dándote Cuando, cuando, era punto Que tú gritándome, dando, dándote Cuando, cuando, era punto Conocido, pero ahora duda Porque conmigo siempre hay cosas reales Te acostumbré a tenerlo a pares Cuando la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto Eh, 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 ese culito me pide que lo esperes No me olvido del perreto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Y, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, 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 tú gritándome, dando, dándote Tanto, cuando, era punto Eh, eh, tú gritándome, dando, dándote Tanto, cuando, era punto La bebecita sabe que ni nadie es como yo El único que la activa a su punto soy yo My son the United States Tus encuentros más Tus encuentros más El único que lo ha circumstances ¡Suscríbete al canal!